Habíamos visto la relatividad de la simultaneidad como una de las tres consecuencias geométricas que teníamos en Relatividad Especial. En particular, la relatividad de la simultaneidad nos decía que dos eventos que son simultáneos en un sistema inercial en general no lo son en otro. Ahora vamos a ver otra consecuencia geométrica que es la dilatación del tiempo. Y entonces tenemos de vuelta nuestro vagón con la lamparita en el medio. Pero ahora lo que nos interesa es el rayo yendo hacia abajo y cuando pega en la parte de abajo, acá. Suponemos que la distancia que recorre, esto, la altura es H. Por lo tanto, el observador que está adentro del vagón va a registrar un tiempo delta T igual a H sobre C. Vamos a ponerle un prima para decir que lo primado es adentro del vagón. ¿Qué pasa desde afuera? Entonces, desde afuera, en realidad, vamos a ver el rayo de luz en diagonal porque se está moviendo hacia la derecha, en este caso, con una velocidad B. Entonces, cuando estamos adentro, esto hace simplemente este recorrido de arriba hacia abajo para que esto vuelva a pegar en el medio. Cuando ya se movió, tuvo que haber hecho hacia en diagonal. Esto lo que significa es que ahora, esta distancia que está acá, vamos a hacer ese triángulo. Si esto es H, y esto es la distancia que recorrió en un tiempo delta T, la distancia tiene que ser B por delta T. Y esto, por Pitágoras, entonces, tiene que ser raíz de H cuadrado más B por delta T todo al cuadrado. Entonces, suponemos que, después de un tiempo delta T, se movió esto, es decir, que este tiempo que tarda en llegar hasta el piso en diagonal es delta T. Tiene que ser igual a lo que recorrió esto, raíz de H cuadrado más B por delta T todo al cuadrado sobre, otra vez, C, la velocidad de la luz. Entonces, vamos a despejar delta T, ya que lo tenemos en dos lugares. Esto es C por delta T al cuadrado es H cuadrado más B delta T cuadrado. Vamos a pasar este para el otro lado, vamos a pasar este para el otro lado, C delta T cuadrado, menos B delta T cuadrado, esto es C menos B, ambos al cuadrado, igual a H cuadrado. Y esto es delta T al cuadrado, igual a H cuadrado sobre C cuadrado menos B cuadrado. Y esto, ahora seguimos acá, delta T es raíz de todo esto. H cuadrado, C cuadrado menos B cuadrado, o, lo que es lo mismo, H sobre C, si el C cuadrado sacamos factor común, nos queda, arriba queda un 1, esto es raíz de 1 menos B cuadrado C cuadrado. Eso, si sacamos C cuadrado, eso si sacamos C cuadrado, factor común de acá abajo. Pero, H sobre C, que está acá, es delta T prima. Así que delta T es igual a delta T prima por este factor 1 raíz de 1 menos B cuadrado C cuadrado, si las cuentas están bien. Y esto significa, entonces, que el tiempo que pasa para el mismo evento, para dos observadores distintos, es justamente distinto. De hecho, el intervalo de tiempo dentro del vagón, que es delta T prima, es más chico que delta T por un factor 1 sobre raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado, y a esto lo vamos a llamar gama. La conclusión rápida de todo esto es que los relojes en movimiento corren más despacio, pero nunca hay que olvidar que ese movimiento lo ve el que está afuera. Como el que está afuera ve movimiento en el vagón, entonces ahí tenemos que los relojes que tengan que ver con ese movimiento van a correr más lento. Y esto es a lo que se le llama la dilatación del tiempo. Y no tiene nada que ver con la mecánica de los relojes, esto tiene que ver con la naturaleza del tiempo y se aplica a todos los relojes que estén funcionando bien. Ya habíamos dicho que la relatividad especial se refiere a algo universal, algo intrínseco del espacio-tiempo, y esto sigue en el mismo sentido. Y de hecho, de todas las predicciones de la teoría de Einstein de la relatividad especial, ninguna tuvo más confirmación que la dilatación del tiempo. Por ejemplo, la mayoría de las partículas elementales son inestables, se desintegran después de un tiempo de vida característico, en realidad es un tiempo de vida promedio, pero este promedio además varía según la partícula. Por ejemplo, el neutrón tiene un tiempo de vida aproximadamente de 15 minutos. Un muón tiene un tiempo de vida de 2 por 10 a la menos 6 segundos. y un pión neutral de 9 por 10 a la menos 17 segundos. Pero estos tiempos son en reposo. Es decir, para el observador que está metido en el vagón. Cuando las partículas se mueven, entonces estas vidas medias se extienden mucho más. Sobre todo porque estas partículas pueden ir muy cerca a la velocidad de la luz. y entonces los relojes internos van mucho más lentos de acuerdo con la relatividad especial, de acuerdo con esta fórmula de la dilatación del tiempo. Y esto puede ser el caso de nosotros viendo desde la Tierra estas partículas viniendo desde el espacio. Y podemos ver que si durarían nada más que esto muchas de estas partículas no se podrían detectar en la Tierra. Por ejemplo, supongamos que un muón está viajando a 3 quintos la velocidad de la luz por un laboratorio. ¿Cuánto es la vida media? Entonces calculemos primero gamma. Gamma es 1 sobre raíz de 1 menos 3 quintos al cuadrado o sea, acá vendría el C al cuadrado pero ya lo cancelo con el de abajo. Y esto es 1 menos 9 veinticinco avos esto es 16 veinticinco avos la raíz de eso es 4 quintos y entonces tenemos que esto es 5 cuartos esto significa entonces que vive más por un factor de 5 cuartos porque el gamma es esto lo que multiplica al delta T' es decir que delta T es igual a delta T' por 5 cuartos delta T ¿quién era? era como lo ve el de afuera al de adentro y delta T' y delta T' como lo ve el de adentro entonces como lo vemos nosotros de afuera es el tiempo que ve el de adentro pero multiplicado por 5 cuartos y en el caso del muón en reposo como lo ve desde adentro es 2 por 10 a la menos 6 segundos entonces el delta T como lo vemos desde afuera en realidad es 2 por 10 a la menos 6 por 5 cuartos esta cuenta da 2 por 5 por 10 a la menos 6 segundos así que en ese sentido tienen más vida media que lo que llamamos en reposo